Con talleres, conciertos, concursos de calaveritas, proyecciones de películas, danzas regionales, música, teatro, entre otras actividades, los museos del Instituto Nacional de Antropología e Historia se suman a la tradicional celebración del Día de los Fieles Difuntos y Todos los Santos que se realiza en el país. En el Museo Nacional de Intervenciones se realizó un concurso de ofrendas en la explanada del recinto donde se pueden apreciar 28 altares tradicionales, el objetivo de exaltar las tradiciones mexicanas de diferentes partes del país en torno a estas fechas. Se premiarán las ofrendas más representativas y con mejor factura. Como cada año, el museo muestra las múltiples facetas de esta conmemoración en las poblaciones originarias de México. En esta ocasión la cultura invitada es el pueblo Crozov de Quintana Roo, perteneciente a la zona maya huinic o yucateca del municipio de Felipe Carrillo Puerto. Finalmente en el Museo del Carmen se impartirá un taller de máscaras de calavera el sábado 31 de 12 a 15 horas. Por la tarde la compañía teatral Yohualton Alli dará vida a tres leyendas virreinales, la Llorona, el callejón de Don Juan Manuel y la Mulata de Córdoba. La misma obra se presentará nuevamente el 1 de noviembre y el lunes 2 el ensamble Chivalva interpretará música tradicional mexicana de Día de Muertos con temas como La Bruja o La Llorona.